Hola Sergio, creo que estamos en un marco incomparable que rezuma el levantinismo por todos los costados y un poco la pregunta es obligada, ¿cuántas veces has visto ese gol que marcaste a Loviedo y que significó el ascenso a primera división? Pues yo creo que lo he visto, no lo puedo contar, esa misma noche en casa, ya cuando llegamos después de todo el jaleo, innumerables veces y las que me quedan, fue algo, no por la belleza del gol ni nada, sino lo que sientes al verlo, es algo increíble, no sé describirlo. Hombre, yo creo que lo refleja tu rostro, cuando ya ves que el balón entra además sales directo a compartirlo con el vestuario, con tus compañeros y llevas el rostro totalmente desencajado, refleja la trascendencia que tenía el momento. Sí, pero yo en ese momento no me lo tomé como que era el gol del ascenso, o sea, estaba siendo un partido con muchas ocasiones, el gol no llegó en el minuto 93 que iba a ser la última jugada, o sea, yo me lo tomé como un gol muy importante, que nos ponía de cara el partido y ya el ascenso, pero no me lo tomé como, ya está, hemos metido este gol y vamos a subir, no por lo que te digo, porque hubo un partido con muchas ocasiones y podía haber más goles, también nos podía meter otro que nos dejaba aplazar ese ascenso, por decirlo así. ¿Lo habías imaginado alguna vez que podrías cantar este gol, un gol con esas características? Pues sinceramente no, no soy muy dado a hacer goles, sí que sueñas con momentos así, pero no ser yo el claro partícipe de ese momento, metiendo gol, piensas en que lo meta Roger, que lo meta cualquier otro compañero que está acostumbrado a meter goles y celebrarlo todos juntos y conseguirlo ya, pero no me había imaginado nunca ser yo el protagonista en ese momento. ¿Y consideras que es el gol más trascendente de tu carrera? Puede venir más, claro, pero hasta este momento... Ojalá vengan más, sí, sí, pero hasta este momento es el más, sin ninguna duda, el más importante. Porque sí que hablabas de un gol que marcaste el año pasado en Italia, que era una fase también de ascenso, ¿no? Pero no era el gol que daba el ascenso, como podemos... No, 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 claro, fue un gol muy importante porque, bueno, ahí en Italia hay que pasar varias eliminatorias para poder subir, hay que pasar una eliminatoria más que aquí en España y pasamos esa primera eliminatoria por un gol que metí en el 80 o por ahí en el 85 y mi equipo, o sea, la Spezia, nunca había pasado esa eliminatoria. Sí que lleva varios años jugando esa... jugando player de ascenso, sería, pero nunca había pasado esa eliminatoria. Fue un gol muy, muy importante para el club, para la afición, para todos, pero este no tiene... se lleva la palma. Bueno, el balón volaba, ¿no? De las botas de campaña, Jason además te hace como una especie de pantalla, ¿no? Y entras solo, es que llegas completamente solo. Sí, ¿no? La jugada salió tal y como tenía que salir, o sea, un buen golpeo, un buen desmarque, un buen bloqueo y yo en el momento que vi salir el balón, que venía hacia mí, digo, no, no la puedo fallar, tener que ir para adentro. La estrategia funcionó perfectamente, ¿no? El trabajo que se hace a veces, que quizá no se vea tanto, ¿no? Que es en los entrenamientos, ahí se materializa. Sí, además no habíamos tenido la suerte de salir todas las veces que nos hubiera gustado durante el año, pero bueno. Firmo que salga una vez solo y salga como la que salió. Fue en el momento justo, en el punto que tocaba, además. Eso es, sí, sí. Y a partir de ahí la locura, ¿no? ¿Cómo se celebra un ascenso? ¿Cómo se celebra algo así con tantas semanas de antelación? Pues yo sinceramente pensaba que iba a ser menos, no se iba a celebrar tanto, un poco por la dinámica que llevábamos. Sabíamos que tarde o temprano iba a llegar porque sacábamos muchos puntos al tercero. Y quizás eso a mí me generaba dudas de que se fuese a celebrar como realmente se merece. Al final no es lo mismo subir en el último minuto, en el último partido, que ya tenerlo masticado, por decir así, desde tantas jornadas. Pero no, no. Fue algo... La gente se volcó con nosotros y bueno, eso fue algo inolvidable. Yo creo que la gente tenía ganas de celebrar, sobre todo después del año pasado, del descenso del año pasado, de la anterior temporada que el equipo también lo pasó mal. Y justo ese chute de adrenalina, ¿no? O sea, la gente estaba fuera ya, cinco minutos antes del partido, preparada para lo que luego fue la avalancha en el campo, ¿no? Sí, sí. El partido se empezó a jugar tres horas antes. Cuando llegábamos, ¿no? Prácticamente. Desde que salimos del hotel ya se respiraba otro... Bueno, no, desde el entrenamiento, desde por la mañana, que ya hubo aficionados aquí en el estadio, ya se respiraba otro ambiente. O sea, sabía que no era un partido normal. Y de hecho, durante todo el partido, la gente también se comportó de forma diferente a cada domingo. O sea, algo se cocía aquí. Y recuerdas las últimas consignas del míster o ese momento que vuelves al primer tiempo, que vas empatado, que con un gol, vale, que quizás no haya que caer en la precipitación. ¿Recuerdas un poco el míster que os comentaba? El míster es un poco el mensaje de cada partido. O sea, para nosotros era un partido más. Quiero decir, son tres puntos más. No era una final, no era un último partido. Tampoco nos lo teníamos que tomar como... o ganamos o perdemos porque nos estaríamos equivocando. Al final entraríamos en una ansiedad que no nos beneficiaría. Y el míster tenía un poco ese mensaje de cada domingo. Tranquilidad, a pelear, a hacer como sabéis. Y ya está. Y que sois buenos y lo podéis sacar y podéis ganar. Ese fue un poco el mensaje del míster. Yo creo que esa ha sido un poco la lucha de las últimas semanas, de los últimos meses. Porque la distancia era tan elevada que sabías que iba a llegar. Y quizás el principal enemigo era el propio equipo. El no caer en la precipitación, el no caer en la ansiedad, en aislarse un poco de ese entorno que durante las últimas semanas ya se estaba planteando cuándo iba a ser el ascenso. No ya que era el ascenso, que ya era algo consumado, sino dónde, por ejemplo. Sí, a ver, ese mensaje tú hablabas con todos los periodistas o con todo el mundo y te preguntaban eso. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿En qué momento? Y nosotros no caíamos en ese error. Creo que era un error el pensar o el echar cuentas de dónde y cómo y de qué manera. O sea, nosotros, un poco el mensaje siempre de Muñiz era ese. A jugar este domingo, a ganar este domingo y ya está. Nos tiene que dar igual en qué posición esté el tercero, el segundo, nosotros a seguir sumando, a seguir jugando, a seguir haciéndolo bien. Y bueno, se precipitó todo seis semanas antes de terminar la liga. Quizás haya una sensación como que ha sido demasiado fácil. Y sin embargo, no ha sido tan fácil. Y el día a día ha sido complicado y los partidos han sido duros. Y lo que pasa es que la respuesta del equipo yo creo que ha sido exquisita. A ver, desde fuera te lleva a pensar eso. Te lleva a pensar que el Levante se ha paseado, que ha sido un año muy fácil y no es así. Tú ves cada partido como ha sido. Y muy pocos partidos. Ha sido un partido de ganar 3-0, 4-0, de más de dos goles. Muy pocos. Por eso demuestra la igualdad de esta categoría. Y la importancia de lo que hemos hecho. O sea, al final el subir con tantos partidos de antelación al final de liga, demuestra que el equipo ha competido, ha luchado y se ha dejado todo cada partido. Porque muchos partidos han sido por la mínima, 1-0, 0-1, pata 1-2-1. Esos son partidos muy sufridos y muy trabajados. Y remontando además, bastante... Claro, y remontando partidos. O sea, todo lo contrario. Es un año muy, muy difícil, muy complicado. Y tiene más valor el que este equipo no haya caído en la relajación con tantos puntos de ventaja sobre el tercero. Y tiene más importancia todavía, si cabe, lo que hemos hecho. Yo creo que es la típica temporada que con el paso del tiempo todavía se acentuará más, ¿no? Por lo que tú estás comentando. Por subir seis semanas antes y por el dominio que hasta ese momento has tenido en la clasificación. Sí, porque no es lo normal. Pasarán temporadas y se verá que el primero o el segundo suben en la última jornada o faltando una o dos jornadas. Yo no sé cuántos años pasarán hasta que un equipo pueda hacer lo que ha hecho Levante. O sea, hemos hecho algo increíble. Increíble y no hay que quitarle importancia a eso. ¿Cuál crees que ha sido la clave o cuáles han sido los factores que han llevado a todo esto? La unidad que tenemos en el vestuario. O sea, para mí es primordial que un vestuario sea una piña. Tú puedes tener los mejores jugadores del mundo que si dentro del vestuario no hay buen ambiente, no es una familia, no van a cumplir los objetivos. Y Levante ha conseguido eso. Ha conseguido que cada jugador arrimase el hombro, que luchase por el compañero de al lado. Aparte de luego la calidad individual y los buenos jugadores que tenemos ahí dentro. Al final yo creo que ha sido la clave. Ningún equipo que no esté unido puede conseguir lo que busca. Tú en el plano personal vienes de Italia. Era un desafío, ¿no? Volver otra vez a España, a la Liga Española. A un club que además tampoco escondía que uno de sus objetivos sería regresar a la Primera División. Y al final lo se ha conseguido. ¿Cómo te has visto este año? ¿Cómo has vivido esta experiencia? Ya no solo el ascenso, sino todo lo que ha sido la temporada. Para mí ha sido un año, como tú dices, no solo por el ascenso. Ha sido un año prácticamente redondo. Redondo. Sí que es verdad que yo ahí en Italia estaba bien, estaba a gusto. Estaba en un club que luchaba por ascender, con buenos compañeros. He dejado muchos amigos allí. Pero cuando me llama el Levante, no me lo pienso. O sea, tengo la posibilidad de volver a un club como este, que el objetivo primordial es volver a Primera División. Que puedo ser importante en un club importante. Una ciudad increíble. No me lo pienso. Venimos aquí y desde el primer día todo sale. Ganamos a Numancia, ganamos en casa, jugando muy bien. Yo afortunadamente, el míster confía en mí. Las lesiones me respetan. Ha sido un año de diez. ¿Y el club? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, te ha llamado la atención del club? Lo que más me ha sorprendido, me sorprendió, es que aquí no hay nadie por encima de otro. O sea, da igual que estés hablando con el presidente, que estés hablando con los utilleros. O sea, te tratan igual todo el mundo, tú los puedes tratar igual. Esto es una pequeña familia por donde pasa mucha gente y esa familia se sigue manteniendo. Eso no es nada fácil de conseguir. Bueno, nos quedan cinco semanas todavía para acabar la competición, que es un mundo. Y todavía sigue habiendo retos y objetivos, ¿no? Quizás el primero sea esta semana poder ya matemáticamente liderar la clasificación. Sí, claro. Al final, el año que estamos haciendo, digo que estamos haciendo, no ha terminado. El gran año que estamos haciendo, lo tenemos que conseguir que sea más grande todavía. O sea, ya está claro que el objetivo primordial ya lo hemos conseguido, que es subir a primera división, pero tenemos que ser campeones. Entonces, este equipo está demostrando que está siendo el mejor equipo de la categoría desde la jornada uno y ese objetivo lo tenemos que cumplir lo antes posible. Ojalá, ojalá no sobre en otras tres o cuatro jornadas. Para conseguirlo. Pero es muy, es difícil, es difícil, estamos en ello. Y luego tú también estás metido un poco en el tema defensivo, ¿no? O sea, al final el portero está aspirando a ser el Zamora y eso también forma parte de vuestro trabajo. Y Roger está en el otro lado, ¿no? Intentando también ser el máximo artillero de la categoría. Ojalá lo podamos conseguir todo. Demostraría aún más este año, esta temporada increíble. Al final que Raúl sea el menos goleado y que Roger sea el pichichi de la categoría, solo con esos números ya ves el rendimiento que ha dado todo el equipo. No solo en defensa, en ataque, sino esa familia de la que estamos hablando. Para que Roger sea el pichichi, desde atrás tiene que salir el beneficiado. Y lo mismo con Raúl. Para que Raúl sea Zamora tiene que partirse los cuernos Roger, que es lo que hace cada domingo. Bueno, y un poco estamos en un entorno que además está acentuando todo lo que es el pasado de este club, porque aquí estás, yo creo que está compendiada prácticamente la historia centenaria del Levante, pero ahora se proyecta un poco el futuro, ¿no? ¿Qué futuro esperas o aguardas personalmente, colectivamente? El reto es apasionante, ¿no? Volver a la primera división. Sí, yo no soy una persona que me marque objetivos a largo plazo. Al final pienso que si tú estás pensando de aquí a dentro de cinco años qué va a ser de mí o qué voy a conseguir dentro de seis temporadas o las que sea, no vas a hacer buen camino hasta llegar ahí. El objetivo primordial ahora mismo es que el Levante siga manteniéndose en primera división esta temporada, que yo que me siga respetando las lesiones, que el míster sigue confiando en mí y eso es con trabajo y en cada entrenamiento hay que ganárselo. Pero el objetivo para el club y para que todo esto siga, para seguir llenando este pequeño museo y de historia, pues es importante que el Levante siga en primera división muchos años. Bueno, pues con esto acabamos. Muchas gracias por atendernos y a seguir en la línea que estamos mostrando. Claro que sí. Muchas gracias a ti.